Volta de esa pina, volta de esa pina, yo te digo anda Volta de esa pina, tu cosa va a caer, yo te digo anda Volta de esa pina, volta de esa pina, yo te digo anda Llega de suerte, todo lo que diga, y tú te duro de tu mano de ti En la relación es esa pina, tú me diste pa' mi, yo te la de primero Tú me diste pa' mi, yo te la de primero, yo te la de primero Yo te digo anda, volta de esa pina, volta de esa pina Yo te digo anda, volta de esa pina, tu cosa va a caer Llega de suerte, todo lo que diga Llega de suerte, todo lo que diga Llega de suerte, el cebo cuad Bravo-Song Llega de suerte, el cebo cuad بين tu banda Túnan balamba, telurax ko段ang-na L sharpermente,есть que para hindi que huyel apat Mmmm Sigue tu camino, te puedes cuidar Deja. pantera produciendo la seductora Luisana 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 ¡Gracias!